Bueno parceros, estamos por acá, estamos como a 8 minutos más o menos de un dealer Kawasaki que según buscando por internet, creo tienen la ZX10 la nueva versión entonces vamos a ir a chismosearla a ver que tiene diferente, a ver que tal se ve en vivo porque personalmente a mi el nuevo diseño no es que me guste mucho pero una cosa siempre es verlas en vivo entonces estamos más o menos a 7, 8 minutos del lugar entonces vamos a ver como nos va, chao ¡Suscríbete al canal! 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 del tanque, aunque creo que las versiones anteriores como esa que está allá, también lo traía me gusta mucho este diseño que tiene acá me gusta mucho más así porque pues se pueden ver las curvas con el contraste que le hace el negro con el con el verde acá lo tienen como igual prácticamente solo que este es negro mate sí, pero igual la combinación negro-verde la mantuvieron algo que hace que se vea muy chévere esta negra también y esa es la pequeña no la podemos encender porque no tiene fluidos todavía, es lo que me comentaba él, pero nos hicieron el favor de prender el tablero para mostrarla bueno, y cuánto cuestan estas bellezas la moto viene acá a Australia en dos versiones, la versión normal que es esta y la versión RR que es la más parecida a la que tiene Jonathan Ray en el mundial de Superbike esa esa vale casi el doble de esta esta vale 27 mil dólares y la RR cuesta 44 mil dólares entonces se podrán imaginar la conversión cuánto vale eso son más o menos 75 millones esta y la otra más o menos 120 120 millones de pesos entonces se podrán imaginar que otra cosita rara vemos acá la Ninja H2SX la versión Turing de la Ninja H2 que ya está vendida según esto vendida entonces no la dejan subirse a uno ya tiene un exhaust no conocía esa marca Bandemon ah pero es usada por lo que veo tiene una caída por lo que de pronto el que la compró se cayó y la vendió así son acá no les gusta así nada medio rayadito ni nada entonces esa es la Ninja H2SX nos vemos en el próximo chao chao los channel ch heroic hthat hay que tal c aquí me no que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.